La adicción a la pornografía cobra cada día más víctimas, especialmente entre los hombres de 16 a 45 años. El problema, como saben, afecta las relaciones de pareja, el trabajo, la vida social y familiar de miles de personas. Y Julie Ferrer nos lleva a conocer a un grupo para saber cómo ellos luchan para vencerlo. Y sus testimonios para muchos son una luz de esperanza para quienes quieren romper esas cadenas. Así que aquí se lo presentamos. Por favor, necesito ayuda. Gabriel Hill recibe cientos de correos electrónicos como este. Veo porno todos los días, así sea por unos minutos, y aquello me trae problemas. Hill vivió en carne propia esos y otros síntomas. Reconoce el dolor, la angustia, la culpa, y sabe que superar este vicio no es tarea fácil. Recuerda cómo a los cinco años, unos amigos mayores le despertaron el morbo. Venían a donde mí para ver si yo veía a mis hermanas desnudas, si las veía bañándose. Me mostraban revistas pornográficas. A partir de entonces comenzó a ver a la mujer como un objeto y perdió el control de su adicción. Ni siquiera el matrimonio logró apartarlo de la pornografía. La veía en mis momentos de cansancio, en mis momentos de preocupación, en mis momentos de estrés, en mis momentos de soledad. Buscaba la pornografía como alivio. Durante años mantuvo el secreto y llegó incluso a trabajar como pastor de una iglesia cristiana. Pero en un intento por materializar sus fantasías sexuales, se involucró en una relación extramarital. Lo perdí todo. Perdí mi familia, perdí mi esposa, perdí mi trabajo, perdí mi credibilidad. Porque siendo pastor tenía una credibilidad y una responsabilidad delante de mucha gente. Para su esposa fue devastador descubrir esa doble vida. Y a mí me destruyó completamente. Entonces yo pienso que es algo que realmente te lleva a la destrucción total, física, emocional y mental. De esta fuerte experiencia nació XXX Libre. Una organización sin fines de lucro, destinada a ayudar a otros con un programa de consejería que dura 16 semanas. Lo que significa ser libre es que tú vas a tener la opción y tú vas a decir, no, eso era antes. Pero yo decido hacer lo contrario porque eso me va a hacer daño, eso me va a afectar. Esta psicóloga asegura que el aislamiento es uno de los primeros indicios de la adicción. No puede pensar en otra cosa básicamente y empieza a ver a todas las personas y relaciones en alguna medida como objetos. Si les sirven o no les sirven para lo que es su adicción. La batalla contra la pornografía es una lucha titánica porque incluye una industria multimillonaria en la que se invierten millones de dólares en productos y en publicidad. Aunque resulta imposible dar cifras exactas, se calcula que la pornografía en línea en Estados Unidos genera cerca de 2.900 millones de dólares al año. La pornografía te busca a ti. Entonces nuestros jóvenes están siendo bombardeados por los medios, por la radio, por la televisión, por el internet, por la publicidad normal. Además se ha desarrollado la modalidad del llamado sexting. Las niñas les mandan mostrando su gusto o los muchachos les mandan mostrando su cuerpo desnudos. Y hay una gente que está detrás de estas fotos. Entonces al recoger esas fotos empiezan a sobornar a estos jóvenes. Según un reporte reciente, existen unos 24 millones de portales diseñados para satisfacer los gustos de las 30.000 personas que por minuto buscan este tipo de contenido en la red. Por eso la prevención es indispensable y estar atento a ciertas conductas. El abuso compulsivo, o sea que tú te vuelves compulsivo y quieres buscar siempre más y más y más y que la condición te controla, es la negación. La negación quiere decir que tú siempre dices yo no tengo ningún problema. No aceptar responsabilidad es otra alerta roja. Muchos hasta invitan a su pareja a participar y cuando deciden dejarlo, muy pocos buscan ayuda por vergüenza. ¿Cómo se ve que somos realmente adictos a la pornografía o adictos al sexo? Este hombre que no quiso ser identificado confiesa que se hizo adicto desde muy joven. Y prefería ver pornografía, tener relación con la pornografía antes de tenerla con mi esposa. Al grado de que abandoné a mi esposa en cuanto a la intimidad. Y ya no me resultaba ni atractiva ni placentera. Después de cuatro meses en terapia se siente mejor, pero sabe que aún le falta mucho camino por recorrer. David es un joven de 18 años que descubrió la pornografía cuando tenía apenas 8. Esto me causó que yo me aislara de mi familia, de mis amigos de la escuela. También muchas veces preferí ver pornografía que hacer mi tarea. Hace más de seis meses comenzó el curso. Poco a poco va recuperando el control de sus emociones. Y espera que en un futuro cercano pueda ayudar a otros a vivir por fin libres de pornografía. Valientes hombres de aceptar su condición. Fíjense que según expertos la adicción a la pornografía se puede tratar con una combinación de medicamentos y terapias. Fíjense que según expertos la adicción a la pornografía se puede tratar con una combinación de medicamentos.